El mensajero, boletín informativo Cada uno de ustedes seguramente, pensando este año de formación, tiene dentro ilusiones, humores, esperanzas. Yo recuerdo cuando empezaba esos años, aunque han empezado muchos años, creo que me identifico a ustedes. Quiero hacerlo, compartir con ustedes, que hubiera sido un encuentro con el Señor, pero también un encuentro entre todos. Eso les unido a ustedes. Que unidos en la fe, unidos en la fraternidad, unidos en el mismo proyecto de formación para acercarnos y conformarnos a Cristo, empecemos con el cristiano, viviendo la ayuda de Dios. Yo les amo con mucho gusto. Yo les explico con mucha alegría. Porque es mi vocación estar con ustedes. Soy religioso, y el Señor me ha dado ese espíritu, ese corazón. Quiero decirles, al fin de lo que me quedó hoy, ¿no? Lo que sale del hombre es lo que hace el hombre duro. Bueno, cada uno, yo les cuento la cosa, lo que sale de adentro, bueno, es lo que hace bien a los demás. Y nuestra formación, todo se proyecta en esa línea. Nosotros estamos formándonos para poder anunciar una buena cosa, la buena cosa, para sembrar cosas buenas, para donar algo bueno, para servir bien. Entonces, nuestro trabajo es interior. Esta es la primera cosa. Nuestra formación apunta adentro, no a las apariencias. No afuera. No nos preocupamos, sino que vamos a dormir a cuidarnos bien, de pared estar bien, pero eso es apariencia. Lo que vale es que cultivamos todos los días lo interior. ¿Cuál es nuestro objetivo verdadero? No tengo miedo de decir. Nuestro objetivo es de ser santos. Es de ser santos. Si ustedes han dejado todo para meterse en este camino, no se van a quedar a medias. O apuntan a un verdadero, a lo que es el sentido del miedo de Capcom. O si no se pierde, no pierde, pierde hasta el sentido del miedo de Capcom. Para que valía la pena, ser tanto esfuerzo, tomar una decisión tan importante, para después quedar en nada, o a medias, no. Entonces, no es la mitad de ser santos. La santidad se basa, ¿en qué consiste? En cultivar valores. Pero hay distintos tipos de valores. Hay valores, bien, de la cultura humana, que también hay que cultivar. Ustedes cultivan en un estudio, en la formación, en las relaciones humanas, en tantos aspectos, pero no hay que decir eso. Que es importante, pero no es lo que sigue. Pero ustedes apuntan a los valores que vienen de lo alto, que son dones de Dios y que nos toca a nosotros cultivar. Lo que nos hace religiosos. ¿Qué es que nos...? ¿Cuáles son los valores que nos hace religiosos? La honestidad, no, tiene que ser parte de nuestro tragar, pero no es eso. La verdad, tampoco. Tiene que ser parte de nuestra reflexión, de nuestro estudio, así. La generosidad, tampoco. ¿Cuáles son los valores que nos hace religiosos? Es religiosa la persona que se reconoce dependiente de Dios. Esto vale para todas las filosofías, toda la religión. Es religiosa la persona que se reconoce en relación con Dios. Es religiosa la persona que se reconoce. Es religiosa la persona que se reconoce en relación con Dios. Es religiosa la persona que se reconoce en relación con Dios. Es doble en primer lugar. Por eso, como decía, que no nos creamos los valores humanos como parte de nuestra reflexión, de nuestra meditación esta mañana, sino partimos de ver a Dios que nos hunde a Dios, que nos hace santos. Nos hunde a Dios la fe, la esperanza y la caridad. Las virtudes teologales. Porque nosotros no somos capaces de ir al cielo. Nadie, yo no he visto a nadie que va al cielo. ¿No? Pero quien nos hunde en Dios es su bondad que viene a nosotros. Él ha venido a la luz con la mano. Ha venido del cielo, nos ha dado la fe, la esperanza y la caridad. Como dones para cultivar y mantener nuestra atracción de Dios. Aquí está toda la cancha de nuestra promesión. La cancha de nuestra promesión es cultivar estos tres verduras que nos hacen santos. Estas tres virtudes cultivadas de una manera extraordinaria, ¿no? Así nos hacen santos. Aquí estamos haciendo nuestro proceso de beatificación de la señorita Virginia Blanco. El proceso ha empezado un poquito testimonio de su virtud, de sus expresiones, de sus manifestaciones de fe, de esperanza y de caridad. ¿No? El testimonio tiene que hablar de su fe, de su esperanza y de su caridad. No, las otras cosas no hacen a uno santo. Un poquito no harán una persona muy estimada, muy amada, muy querida, muy preciosa, de gran valor. Que los santos son los que tienen fe, esperanza y caridad. ¿Queremos ser santos? Sí. Entonces, hablar de nuestra fe. Y hay que ir aclarando eso, ¿no? Siempre hemos utilizado tal de la fe. El olvido de la hilo de la fe también. Pero hemos tomado conciencia clara. Aquí están claramente para profundizar aquí, en este centro de formación y de estudios, estos conocimientos que son de las cosas espirituales. No tiene que salir de aquí sin saber claramente lo que es la fe. Después de tocar practicar, que es lo más importante, pero hay que partir de lo que es la fe. Aquí sí, yo primero voy dando una clase de la fe, si quieres una nueva clase, pero no ahora. ¿No? Yo voy a decir que, y termino, pero jóvenes, comprendan lo que dice. Ustedes dicen, si han dicho lo que han dicho para estar aquí, que se han metido en este marido, que va a la fe en la realidad, ¿no? Tiene que cultivar la fe, la esperanza y la verdad. Y cuando uno deja la vida en el cielo, es cuando pierde la fe. Cuando su fe se apaga. No le sufría. 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 No le da ánimo. La fe está generando esa en la calidad. Y les diferencia mucho en la realidad. La realidad es el amor. El amor que viene a Dios. Y nosotros tenemos que aprender a cultivar muchísimo. Muchísimo. Uno tiene que cultivar mucho la capacidad de amarlas, pero mucho. Allí en el día de la enferma, estas cristianas también han perseguido también ayer. Allí el médico le dice a un señor, venga, hay una persona que está muriendo. A ver, ¿qué es lo que dicen que el Señor está muriendo? Dos palabras, una de fe y una de amor. Nada más. Que la esperanza ya termina. Cuando uno está para morir, termina. Fe es la humanidad vital para unirse a Dios y el amor es plenitud. Que le da ánimo a Dios, que le da calor a Dios. A esa persona, a esa mamá, ¿no? Yo tenía que dar una palabra de Dios y de amor. El culto quiso que le abrazara, que le besara al Señor. Le da toda mano a la ropa, el cuello de Dios. Inclinó. Energía. ¿Por qué uno que está para morir necesitas para tener calor? Amor. Sentir de alguien en la vida que está con él, que se ve. Estas son las virtudes que nosotras cultivando. pero como fuego para que estas virtudes ardan hay que no puede algo que nos cuesta y sin esto no pueden arderlas por el mundo, no pueden brillar y lo que nos cuesta es la ascesis, es decir, entrar en un camino, en un proceso de vida a ser de vida a ser, de empeño, de renuncia, constante, de cosas pequeñas ¿De renuncia para qué? No para el gusto de la renuncia, sino para renuncia, el empeño es el que permite que tu corazón haga, si tengas gozo de ser entregado, si tengas energías es como el entrenamiento de una tureca, si tienes que ganar una medalla de oro, tienes que sacrificar, hacer, hacer, trabajar, dar, dar de todos los días, ese empeño de la tureca es que necesitamos también la libertad, es cual, lo llamamos ascesis, ¿no? pero es un empeño humano nuestro, animando la tureca por libre de vida, es un empeño es un empeño de especulación que yo, caminar, jugar, sudar, estudiar, estudiar, estudiar duro, no así, el empeño, el deber, el sacrificio, el servicio de la casa, la atención a mi hermano la sesis abarca todo, abarca la pensión, la oración, abarca el sacrificio, la mesa, la conocería tantas cosas, eso es lo que se involucreo desde el comienzo de año, ¿no? y te diríamos una cosa, que nuestra madre, volvía a ser nuestra madre y maestra no se puede hablar, en camino de la vida cristiana sin la vida, sin nuestra madre y maestra y ustedes le tocan hablar con el centro a ella En estos años, no sé, primer año, segundo, tercero, décimo, no sé, ¿no? ¿Cuántos años estudiaron ustedes la información? Pero no pasa en esta etapa de la formación sin dedicarse seriamente a ustedes un día a tomar de mano un libro, un libro, pero un libro grueso, que hable de María, que hable de nuestra madre, en todos los aspectos, desde los dogmas, hasta su historia, hasta su espiritualidad, hasta su dimensión femenina, dimensión de María propia, pero María tiene que conocerla a nuestra madre. La hemos amado así por instinto, que nuestros hermanos nos han enseñado, pero ahora nos toca llegar un método de mi familia en que nosotros hacemos una opción con María, una opción de una elección de ella, y una elección de ella es una de un conocimiento profundo, verdadero, verdadero. No puedo pasar mi vida yo hablando de la Virgen María así, de buena manera, ser por programación abierto, con tanto texto, con tanta devoción, pero sin un profundo conocimiento profundo. Este es otro desafío, elevado a carne, y nos deja, pero se vea un tratado de estar, y deja de ser. Entonces, luego de todo un libro en total, la gente le dice, este es un libro, debes hacer conocer la Virgen María, nuestra madre, tomalo y estudial, hay que estudiarlo, no va a estar bien, hay que estudiarlo, no se viene. Un libro joven es ese, ¿está en la Virgen María? ¿Quién quiere estar con el bispo de la Virgen María? La Virgen María es su bispo, comínense de su bispo, su bispo es este, cristiano. Mira en el lugar, su bispo. Creo que una vez que mamá el pelo, en la que tú me dicen, en la que tú me dicen, la que tú me dicen, la que una vez es tu bispo, la que tú me dicen, la que tú me dicen, la que tú me dicen, la que tú eres tu bispo. Dice, ¿es volándome? Yo también soy religioso Cada vez que cambiamos dioses Cambiamos un visto Pero nuestro visto es el que está Donde está El mensajero Una producción original De la Comisión de Comunicación Del Arzobispado de Cochabamba